...se llama caballo dragón ...como una gran montaña asomándose ...brono hacia la luna diciéndose ...diciéndole a los ojos al suscunturo ...con versos tan sencillos ...como desnudo ...desnúdese Atahualpa ...cantor cacique ...el poncho de su estrofa ...su sueño abrigue ...y un funky narrador ...juglar campesino ...las piedras te conocen ...y los caminos ...y tú eres una planta violenta ...y ven ...hasta romper galaxias ...tu trino sube ...trepando por la orilla de tu vestido ...sonríen diez campanas y hacen su niña ...ustedes habitantes de los senderos ...dos troncos amarrados al puente ...dos cuerpos de guitarra ronca y precisa ...sintiendo el universo y tambien ...la brisa ...sintiendo el universo y tambien ...la brisa Camina entre la niebla la melodía, la alumbra con su foco la poesía. Arcilla de aquel cerro tan colorado, que enfrenta todo el alma del que anda. Los clamores del pueblo llegan al cielo, el arte los condensa y los vuelve al suelo. Convertidos en lluvia, rima en granito, el limpia los silencios de los permisos. Cuando dice la tierra lo hace cantando y el sur tiene una boca que sigue hablando. Respira por los mares de viento sabio y en una cordillera junta los labios. Un color morado y el otro crea, un beso a las estrellas que allí se queda. Cantores y cantoras mueven la lengua, se nutre el estribillo que nunca mengua. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. Corre fuego violeta por la garganza de un caballo dragón que monta Atahualpa. de sangre americano, y bailo en los carnavales, yo sé bien lo que más vale ser de la tierra humana, el tiempo para mí, no es que entras a los caminos, no me hablen del destino, yo no puedo pensar así, hemos llegado hasta aquí, y aunque empieza otro milenio, sin cagar para el empeño del que con verdades dicen, del que canta las raíces de su tierra y de su pueblo, llegamos cantando cada año al carnaval, cantando nos vamos a ir, con este y muchos años más, canta bien tus sueños, tú los tienes que mover, el tiempo lo hará por ti, tú lo tienes que saber. Ahora sí, ese guaynito. Llegamos cantando cada año al carnaval, cantando nos vamos a ir, este y muchos años más, canta bien tus sueños, tú los tienes que mover, el tiempo lo hará por ti, lo tienes que saber. No sé que si lo estoy, en qué etapa de la historia, me queda poca memoria, y no sé hacia dónde voy. Muchas gracias por haber venido.